La ansiedad contra la paciencia La verdad frente a la mentira Serpiente que guía el rumbo De quienes intentan seguir Aprende a mirar Ahí en su corazón Sabrá ver que este también Te puede engañar La sombra que a vos perdió La cara de la humildad Que estás directo de ser tan inocente Salgando frente a mi va La ironía con todas nuestras miserias encima Salgando frente a mi va La ironía con todas nuestras miserias encima Calaveras que chillan locas Caretas que aún no se caen Para disimular su ignorancia Es terrible lo que el hombre puede hacer Un amor se convirtió en la cárcel ideal Es irónico pensar Que eso sea verdad El triunfo fue perder La derrota fue ganar Conseguir lo que buscas Puede ser loco No lo sacanti a mi va La ironía con todas nuestras miserias encima No, too Andrés No, too No, tú No, too No, por diseases Lo que Wilbur No, no, no No, 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 no A la puerta de la paz nos dejamos de joder Saltando frente a ti va La ironía con todas nuestras miserias encima Saltando frente a ti va La ironía con todas nuestras miserias encima La ironía 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!